Me llaman el bailarín, el bailarín, el bailarín Me llaman, me llaman el bailarín, el bailarín, el bailarín ¡Suscríbete al canal! 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 La madre y la mujer, la mamá y la barriga, la mamá y la barriga. Una nota, una nota, una nota, una nota, la chingona, la cabrón, la casada, y lo tiraba, la dejada, y la que no es la madre. ¡Bravo! ¡Pero la mamá y el tienda! ¡Señora! ¡Y el cabrón tigreo! ¡Pero la mamá y el tienda! Mi caballo se me murió, los recuerdos me quedaron, de mi caballo riquetero. ¡Ay, si mi caballo que existe, me encuentro yo! Mi caballo se me murió, los recuerdos me quedaron, de mi caballo riquetero. Cuando salí a pasear, andaba con mucha confianza, en mi chucho colorado, ataban mis esperanzas. Cuando salí a pasear, andaba con mucha confianza, en mi chucho colorado, ataban mis esperanzas. Mi caballo se me murió, los recuerdos me quedaron, de mi caballo riquetero. Mi caballo se me murió, los recuerdos me quedaron, de mi caballo riquetero. Mi caballo se me murió, los recuerdos me quedaron, de mi caballo riquetero. Mi caballo se me murió, los recuerdos me quedaron, de mi caballo riquetero. Mi caballo se me murió, los recuerdos me quedaron, de mi caballo riquetero. ¿Y dónde están los padrinos que le baten las manos los padrinos? Hállame la policía, ¿dónde están los padres de los de tejado? Manos arriba, eso chido. Oye, todo tú también, tú también sí. Y arriba las chingonas, y arriba las cabronas, y arriba las casimiteras sin permiso. Vamos a mandar este tema para los bigotones. ¡Señor para los bigotes! 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 Ya me he empezado a quitarme el bigote, él me va a empezar a entregarme para mí, pero mi novio se ha molestado, porque el bigote que ya es pastilla, ya me he empezado a quitarme el bigote, él me va a empezar a entregarme para mí, pero mi novio se ha molestado, porque el bigote que ya es pastilla, alguien lo sabe. ¡Venga, te metí! 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 ¡Se danzaron! 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 ¡Abeáá! ¡Se danzaron! ¡Mujeres no builds! ¡Se danzaron! ¡Vaya! 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 Vamos a seguir bailando, mi gente! Y arriba, la sufri! ¡Arriba, la sufri! ¡Vaya! Con la mano para arriba, con la mano para arriba Con la mano para arriba, con la mano para arriba Vuelve-Vuelve-Vuelve-Vuelve-Vuelve-Vuelve-Vueve-Vueve Vamos a mandar más temas, Feli qué es lo que pasa Vamos a mandar más temas para seguirlelando para seguir pasando el maravilla hoy en esta noche claro que sí fue vamos a hablar de ustedes totalmente de tal vez al estilo único de la cordillón que suena y suena claro que sí para todos ustedes en esta bellísima bellísima noche queremos que vayan y la paz con ustedes los felices nosotros agradezco a todos ustedes pero le he estado nuevamente aquí de lo que dice es la cadena que se imaginan que se les pasó como que damos príncipes de la pura cadena de la pura cadena y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!